Son las seis de la mañana y treinta y dos minutos. Las autoridades judiciales y administrativas y electorales avanzan en el desarrollo de las investigaciones para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro en el dos mil veintidós cometió o no irregularidades en su financiación, como lo reconoció ante la Fiscalía en su momento, en septiembre del año pasado, su hijo Nicolás Petro. En las últimas horas se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia precisamente citó al hijo mayor del presidente Petro y al polémico empresario Euclides Torres a que rindan testimonio dentro de la investigación preliminar que adelanta en contra de los congresistas del Pacto Histórico, Ahmed Escaf y Pedro Flores, mencionados en medio del escándalo. Pero no se trata de la única citación ante entidades oficiales que tiene Euclides Torres, quien supuestamente habría entregado recursos a la campaña de Gustavo Petro, aparentemente no reportados en los libros de campaña. Torres, patriarca de un clan político empresarial poderoso con sede en Puerto Colombia y Barranquilla, también fue llamado a declarar y hoy en teoría tendría que ir al Consejo Nacional Electoral. Euclides Torres, sin embargo, envió una carta y se excusó, dijo que no asistirá, argumentando que eventualmente podría estar investigado por la Fiscalía, teniendo en cuenta las afirmaciones del fiscal Mario Burgos, y por lo tanto, su eventual testimonio ante el CNE, dijo, podría violar su derecho a no autoincriminarse. Lo que se ha sabido es que desde la Fiscalía y el Consejo Electoral están trabajando conjuntamente para determinar si avanzan o no en las investigaciones en contra de personas que tuvieron responsabilidades administrativas en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y también se busca individualizar al grupo de personas que habrían entregado dineros que no fueron reportados oficialmente. En ese listado están Ricardo Roa, hoy presidente de Copetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el hijo del presidente Nicolás Petro, Gabriel Ilzaca, el hijo de Alfonso El Turco Ilzaca, el excandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, Oscar Camacho y, como no, Euclides Torres. Pero además se ha conocido que las autoridades judiciales y electorales buscan esclarecer la veracidad de informaciones según las cuales FECODE, el poderoso sindicato de maestros, le habría entregado una millonaria suma de dinero, se habla de 500 millones de pesos, a la campaña de Gustavo Petro, que al parecer no habrían sido reportados. A esto se suma para finalizar las pesquisas que debe adelantar con prontitud la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que el pasado 13 de diciembre abrió indagación preliminar contra el presidente de la República para determinar si tuvo o no conocimiento de esas posibles irregularidades en su campaña.